Saludos también al público asistente. El PSOE ha vuelto. Es el lema del día. Es el lema de los últimos meses. El PSOE ha vuelto. Y esta mañana lo hemos podido comprobar aquí. El PSOE ha vuelto en su versión más tovarista. El PSOE ha vuelto. Y nos preguntamos que si ha vuelto... Nos hemos enterado que ha vuelto. Y si ha vuelto, ¿dónde han estado? Y si ha vuelto, ¿de dónde vienen? Y si ha vuelto, ¿quiénes han estado aquí? ¿Un holograma o políticos socialistas murcianos? Porque es que yo escuchando cosas que he escuchado esta mañana, a mí me da la impresión que alguno ha estado, pero no ha estado. Entonces estoy de acuerdo con Rubalcaba. El PSOE ha vuelto. Porque ustedes muchas cosas no se han enterado de nada. Por tanto, se lo digo sin ninguna acritud. Estoy de acuerdo. El PSOE ha vuelto. Pero ha vuelto al mismo camino. Ha vuelto al mismo camino. Al camino de la interrupción desleal, de la interrupción inelegante. Al camino de decir cosas de aquí que no tienen un sustento de propuestas. Al camino de decir mucho y hacer muy poco. Mire, a estas alturas se extrañan, señor consejero, de que exista un plan de reequilibrio. Claro, si es que no estaban. O no querían estar. No querían estar. Cuando su gobierno hacía una barra libre para todas las comunidades autónomas. Cuando se fomentaba ese federalismo asimétrico de este PSOE que ha vuelto. Y que no creen en la unicidad de las comunidades autónomas. No creen en la igualdad. Ha vuelto el PSOE. Pero ¿qué PSOE ha vuelto? Se extrañan de los planes de reequilibrio cuando son normales en un gobierno que no contempla la barra libre, sino que la sustituye por una ley de estabilidad presupuestaria. Donde hay que dar cuentas, señor consejero, como la está dando el gobierno de esta región. Donde se demuestra que este gobierno utiliza cuentas de transparencia. Si dice uno, es uno. Si dice cuatro, es cuatro. No como otros gobiernos donde tanto el PSOE como Izquierda Unida tienen mucho que ver. Y si dicen uno, luego resulta que es cuatro. ¿Me explico? ¿No me explico? O llamo a un guardia. Miren, el control del déficit tiene estas cosas. Y no se pueden ustedes ahora extrañar del control del déficit, al mismo tiempo que su secretario general exige que haya un control del déficit. Pónganse ustedes de acuerdo. ¿Quién está aquí? ¿Quién ha venido? ¿Dónde están? ¿Son ustedes? ¿No son ustedes? ¿Son un holograma? Porque ahora resulta, señorías, que la austeridad, he escuchado esta mañana aquí a la portavoz socialista, es la que nos ha llevado a la crisis. La inacción del Gobierno zapatero no nos ha llevado a la crisis. Ni las medidas internacionales, ni la escasez de ingresos nos ha llevado a la crisis y la austeridad. La austeridad nos ha llevado a la crisis. Se ha dicho hoy aquí por este PSOE que ha vuelto. No sé de dónde ha vuelto, pero ha vuelto a decir lo mismo. La austeridad. Hombre, y luego ha dicho una cosa más que yo no la he entendido. La oposición, la coalición, ¿por qué? Que ha llamado las cosas por su nombre. La coalición, PSOE, Izquierda Unida, ha dicho otra cosa más. Y es lo de medidas juberianas. No lo he entendido bien. Usted me lo explica, porque no sé si se refería usted a Homer, el de los dibujos animados, con lo cual sería un discurso de dibujos animados. O Hoover, de los zumos Hoover. Ahora sí, lo entendían. Hacía falta esa matización. Y yo se lo agradezco. Cuando quieran, cuando quieran, cuando quieran, repite, repite, repite hasta la saciedad. Cuando quieran hablamos de esto, ¿no, señora portavoz? Ahora, aquí, ahora, vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar aquí. Y, sobre todo, tengo que pedirle permiso a usted, señor presidente, o al señor Añate, impenitente, por no decir impertinente, interruptor de todo aquel que se sube a esta asamblea y a esta tribuna. La inelegancia personificada en un escaño. Ahí está. Ahí está. Señor Añate, guarde silencio. Gracias, señor presidente. Estaba echando de menos esas palabras. ¿Por qué las desaladoras? ¿Por qué nos gastamos en desaladoras? ¿Por qué pagamos en desaladoras? Hablaremos de eso. Pero, oiga, diga también, las desaladoras, ¿por qué un señor se cargó el tabase del Ebro, se cargó un plan ideológico nacional con el 90% de apoyo y de consenso, y se cargó una herramienta de desarrollo para esta región? Por eso hablamos ahora de desaladores. Por eso. Y además lo hacemos recordándoles a ustedes, a este PSOE que ha vuelto, que fueron ustedes, con su voto cómplice, los que hundieron a esta región, quitándonos un trasvase que garantizaba nuestro desarrollo y nuestro futuro. Por eso hablamos de agua desmayada. Y no hablamos nosotros, hablan los regantes. Porque el problema que tienen ustedes es que, como están en el limbo político, no se enteran que el término agua desmayada no es del PP. El término agua desmayada, y aconseje usted, asesore usted a su portavoz, es de los regantes. Es de los regantes, no es del PP. Es que hasta ni en eso se enteran. Miren, lo que está claro es que aquí tenemos una coalición. Una coalición. Sí, muy flojico, pero aquí se me atiende. Cuando hablan otros comen pipas. Comprende usted. A mí se me atiende. Coalición PSOE-Izquierda Unida. Eso es lo que tenemos aquí. Eso es lo que tenemos aquí. A golpe de encuestas cocinadas, en su propia sede, por cierto, presentadas por el mismo inelegante interruptor de esta mañana, en las anteriores elecciones autonómicas decían que rozaba la mayoría. Señor Castañón, rozaban la mayoría en la última vez. El mismo interruptor, el mismo impenitente e impertinente interruptor de esta mañana, presentó unas encuestas propias, cocinadas, en la que decía en la que decía que perdíamos la mayoría y que ellos la rozaban. 33-11. El futurologo. El rapel de este Parlamento. El rapel. Están ustedes, permítanme el civil, y lo están demostrando hoy, como los perros de Paulo, salivando. Salivando. Porque se ven en el machito. Y están salivando. Y todo el discurso es eso. Pensando una victoria que a mí me da la impresión que está más en sus imaginaciones que en la realidad. Y permítanme, señor Pujante, un consejo. Esta casa común de la izquierda, que se la inventó el señor González sin ninguna acritud, esta casa de la izquierda a usted le trae malos recuerdos. Me parece a mí que ahí no tiene usted demasiado camino. Ustedes saben muy bien que el Partido Socialista es un partido mal compañero de viaje. Es un partido que busca siempre la hegemonía. Que les está pasando y les ha pasado siempre. Que siempre, cuando ellos ven que tienen posibilidades, arriman al primo a la esquina y con la sombra permanente del transfugismo. ¿Le suena a usted el nombre de Rosa Aguilar? ¿Le suena a usted el nombre de tantos y tantos otros? El otro día un compañero les decía y les hablaba siempre en ustedes que se mueven ahora los garzones. Forman ustedes, y lo han demostrado esta mañana aquí, una pareja de hecho. Una pareja de hecho que yo creo que nosotros la contemplamos con recelo, entre ellos, de parientes mal avenidos. En Asturias los roces son evidentes. En Asturias los roces son evidentes. En Andalucía con Susana Díaz, su amigo el señor Bardera está ya más que incómodo. Revise usted sus recientes declaraciones. Son ustedes, de verdad, una pareja de hecho con fecha de caducidad. Por eso, señorías, por eso... ¿Presidencia, puede seguir? Sí, puede seguir. Muchas gracias. Por eso quiero lanzarle a ustedes hoy un reto. A ustedes, a la coalición Izquierda Unida-PSOE. Les quiero lanzar un reto. Eso de que cuando quieran discutimos. No, no, aquí y ahora. Enmiendas totales, enmiendas parciales, discursos repetitivos, planteamientos vacíos. Porque ustedes mismos en Andalucía están demostrando, ustedes, no otros, ustedes, están demostrando que no es lo mismo predicar que dar trigo. Enmendar por enmendar, señorías, no lleva momentos tan tragicómicos como aquella enmienda del grupo socialista, no sé si presentada por el impenitente, impertinente, que pretendía que con mil euros se acometieran 19 obras. Eso lo han hecho ustedes en este Parlamento. Eso es real. Atrévanse. Atrévanse. Hagan cuentas de las cuentas y acepten el reto de este grupo parlamentario popular. Elaboren unos presupuestos alternativos. Elaboren unos presupuestos alternativos. Y vengan aquí con alternativas. Y discutan aquí, no cuando nosotros queramos. Ahora, aquí y ahora, saquen a la palestra unos presupuestos alternativos con las cuentas, no con las cuentas de Maricastaña. No con las cuentas del gran capitán. No. Con las cuentas de lo que hay. Con los ingresos de los que hay. Con esa financiación injusta que están sufriendo los murcianos y que mucha culpa de ella la tienen ustedes. Hablan ustedes de su misión. Y es que, con todo el respeto que yo he escuchado a su portavoz y la seguiré escuchando, aunque me he tenido que sonreír, oiga, hablan ustedes de su misión, ¿ustedes? ¿Ustedes que se dejaron el dedo votando a favor de la derogación del Trapase? ¿Ustedes? ¿Ustedes que apoyaron un sistema de financiación injusto con esta región? ¿Ustedes hablan de su misión? El PSOE ha vuelto. El PSOE ha vuelto. Ha vuelto a su experiencia. Ha vuelto a su experiencia. Son ustedes demasiado previsibles para salir de ese discurso del papagayo en el que están cómodamente instalados. Así es que, hoy les retamos, hagan ustedes cuentas de las cuentas, pero con números reales, no las cuentas del gran capitán, ni las cuentas de Mari Castaña, ni las cuentas de Alicia en el País de la Maravilla. Cojan ustedes los ingresos, hagan los gastos y hagan ustedes un presupuesto en el que más de ocho euros de cada día esté destinado a políticas sociales. Háganlo. Háganlo. Vengan aquí. Salgan ahora. Díganlo. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué es muy bonito venir aquí y pintar un cuadro tenebroso? Eso es muy bonito. Doctor Joestri quiso presentarnos al hombre bueno y acabó escribiéndonos al idiota. Y Dante quiso presentarnos a la ultratumba y acabó descendiendo al infierno. ¿Qué es lo que presentan ustedes aquí hoy? ¿Qué quieren presentar ustedes aquí hoy? ¿El drama, el pesimismo que han perdido la ilusión? El PSOE ha vuelto. El PSOE ha vuelto a la desilusión. Consejero, ¿qué vamos a hacer? Están en la desilusión instalados. El PSOE ha vuelto. Y les acompaña su compañero de coalición. Durante estos días el Gobierno y el Grupo Popular que los sostiene se lo ha dicho a ustedes por activa, por pasiva y hasta por perifráctica. Si no controlamos el déficit estaremos dinamitando el estado del bienestar de nuestras generaciones venideras. Y es así. Y esta es la gran realidad. Y esta es la gran máxima sobre la que pivota todo este debate. Aquí nos encontramos con que una región que ha dejado de ingresar mil millones de euros por diversas razones, algunas de las cuales tienen mucho de ustedes que ver, tiene que salir adelante controlando ese déficit y potenciando el estado de bienestar y asegurando las bases de futuro de ese estado de bienestar. La primera es una crisis que ustedes ni supieron ni quisieron prevenir. Lo repito, ni supieron ni quisieron prevenir. ¿Dónde está la carta del señor Solve? Matarilerilerilerile. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la carta del vicepresidente, de todo un vicepresidente del gobierno que avisa al presidente del gobierno de España que viene la segunda recesión, que viene la crisis? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa carta? ¿No tienen ustedes responsabilidades políticas? ¿No tienen ustedes hasta responsabilidades jurídicas? ¿Un presidente que dice que no está la carta y un vicepresidente que dice que sí está? Esa es la historia. Esa es la historia. Y el PSOE vuelve. El PSOE vuelve. Pero es que, claro, dicen, y lo están diciendo, el PSOE vuelve. Dicen, eso ya lo perdimos, eso ya ha pasado. Cuando hay informes como el del BBVA que dice que por no tomar medidas en el 2009 40.000 murcianos hoy están en la calle. Están en el paro. Y eso no lo dice el señor Bernal. Ni lo dice el Grupo Parlamentario Popular. Lo dice una institución tan seria como el BBVA. Así es que, señorías, apechuguen con su responsabilidad y esto de volver, vuelvan, pero con alternativas. Porque esa segunda razón importante que es la financiación autonómica injusta, está basada en una barra libre autonómica que ustedes fueron las que crearon y ahora lo que hay es un gobierno responsable, ya sé que a ustedes no les gusta el término, pero se lo voy a repetir, un gobierno responsable que toma medidas para que el presupuesto funcione con el objetivo básico de mantener el estado de bienestar. Tenemos, efectivamente, 3.900 millones y se nos han caído 1.000 millones de ingresos. Es cierto. Pero ustedes pueden seguir en ese mito de Sísifo en el que están implicados, subiendo la piedra y bajando la piedra. Y vuelven, claro, cuando se les ha caído la piedra abajo, como están en el mito de Sísifo y esa es la auténtica trayectoria de este Partido Socialista, pues claro, la piedra se les viene abajo, consejero, y tienen que aparecer de nuevo con los mismos recursos didácticos, estadísticos, las mismas cifras y, sobre todo, los mismos recursos demagógicos de esta coalición PSOE-Izquierda Unida. Ocurre que ustedes tienen un problema y el problema está en las hemerotecas y el problema está en los diarios de sesiones y el problema está en su flaca memoria porque aquí no solamente se arrastra un déficit de financiación, por cierto, elogiada por ustedes y negada su retroactividad por la señora que ha estado aquí esta mañana a la que yo respeto en lo personal y en lo político, pero la verdad es la verdad. La diga Menón o la diga su porqué. Y la verdad es que usted dijo aquí que la financiación autonómica, la deuda histórica con carácter retroactivo, de eso ni hablar. Lo dijo usted, su compañera de viaje, señor Pujante, su compañera de viaje. Así es que va usted y se va, en los argumentarios comunes que preparan, va usted y se lo va diciendo. Porque, claro, unos se lo pasan los argumentarios por WhatsApp y otros se lo pasan diciendo. Alguasa. Fue aquel Gobierno de España que no creía en la igualdad de las comunidades autónomas el que excluyó a Murcia de un reparto que luego sí se le dio a otras comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña, País Vasco, Baleares o Asturias. Y fue además, consejero, acuérdese, ese Gobierno de España el que hizo un retraso injusto explícito y exclusivo a la región de Murcia que nos hizo mucho daño. Tampoco lo digo yo, lo dice la CROEN. Ya que la señora portavoz alude a la CROEN. Aquel retraso de ocho meses nos hizo muchísimo daño y fue injusto. Y no nos permitió ponernos en situación como otras comunidades amigas que sí pudieron endeudarse. Lo recuerde usted, ¿verdad? Pues eso lo hizo el Gobierno del partido que ha vuelto. Y lo advirtió y lo advirtió CROEN. Estos ocho meses de retraso producirán graves consecuencias en la economía regional. O es que ya no se acuerdan. O es que estaban ustedes en el limbo y tenían que volver. Pues ahora que han vuelto cogen la hemeroteca y se van enterando. Eso es bueno. Planteen ustedes unos presupuestos alternativos. Se lo digo por enésima vez y se lo seguiré diciendo toda la mañana. Planteenlo. Planteenlo. Porque ustedes prometieron aquí la señora Retegui prometió aquí unos presupuestos alternativos hace ya dos o tres años y o vuelven o han vuelto o aquello no era la señora Retegui o yo no sé pero aquí presupuestos alternativos no se ha conocido nunca. ¿Por qué? Porque una cosa es predicar y otra es de astrigo. Señorías y otra es de astrigo exigir más recursos sanitarios de los que hay muchos que hay de los muchos que hay más atenciones dependientes de los que ustedes calculaban más colegios más universidades de las que ustedes contemplaban y algunas de las que ustedes apoyaban mejores sueldos de empleados públicos más y mejores infraestructuras de las que ustedes querían y creían no es compatible no es coherente no se puede mantener con no apoyar medidas para control del déficit. Y esta mañana aquí hemos oído muchas barbaridades pero esto de que el control del déficit y la austeridad produce la crisis pues que me expliquen cómo se mantiene todo ese estado de bienestar sin con el control de crisis. Profesor Segado luego usted va y me lo explica porque aquí es que no encuentro explicación ninguna. Ustedes saben como nosotros que sin soporte contable el estado del bienestar peligra y este no es un discurso buenista ni es un discurso como daticio todo lo contrario es un planteamiento real que nos marca la realidad por eso les vuelvo a retar lo puedo decir más alto más claro no les vuelvo a retar que presenten ustedes en esta cámara unos presupuestos alternativos les pido una alternativa no una carta a los reyes magos les pido una alternativa real real porque ustedes han demostrado ya en Asturias y no por no decir en Andalucía donde esas medidas de austeridad deben ser ahora que estamos hablando de economía global comprar globos con cargo al presupuesto público o irse a comprar bolsos a China eso debe ser la economía la economía de la austeridad de los gobiernos del partido socialista y de izquierda unidad esas deben ser las medidas que evitan la crisis y es que a todos nos vemos a todos nos vemos y en todos nos retratamos a nosotros nos preocupa como a ustedes el nivel de endeudamiento que crece como consecuencia del déficit y aquí como todo está inventado habrá que aplicar la economía doméstica más elemental de nuestras admirables amas de casa si los ingresos no suben hay que ajustar los gastos gastar manteniendo los servicios esenciales a eso se le llama contención de déficit a esa es la madre del cordero y en eso está y en eso está que computan ustedes hasta el 2004 deudas proyectadas hasta el 2004 en la desaladora de escombrera es su problema madre mía si estuviéramos que hablar aquí con lo que nos ha costado a los bolsillos de los españoles las butades del gobierno socialista en materia de desalación sin contar los cómics sin contar los aviones espías sin contar el daño a los murcianos y a la agricultura murciana que le hacen palabritas como que aquí se riegan con aguas fecales señor Soler madre mía si tuviéramos si tuviéramos que echar cuentas de todo eso o las cuentas que ustedes hacen del aeropuerto que se acabará solucionando y cuya val aprobaron ustedes permítaseme que lo recuerde una vez más cuya val aprobaron ustedes y que será y que seguirá siendo y también se lo voy a decir un auténtico humerán político porque ese aeropuerto es necesario para la región y ese aeropuerto acabará funcionando y siendo un motor de desarrollo por eso señorías voy concluyendo yo entiendo que hay que apoyar desde una desde una alternativa de la lealta unos presupuestos que presenten ustedes unos presupuestos alternativos y cuando hablen de la lucha contra el fraude no olviden a quienes se esfuerzan por hacerlo esta vez sin tener que abonar pagaré a los defraudadores y cuando hablen en esos presupuestos alternativos si es que lo hacen o son capaces de hacerlo de ayuda a las empresas tengan en cuenta los pagos los planes de pago a proveedores que están llevando a cabo este gobierno y que salvan a miles a millones de puestos de trabajo que rompen la cadena de morosidad que ustedes no crearon que ustedes crearon cuando hablen de medidas para el fomento del empleo no olviden ustedes a quienes han puesto en marcha en base real un plan de empleo joven que ustedes también apoyaron o mejor dicho se vieron obligados a apoyar en esta cámara por la gran resonancia social que ha encontrado ese plan de empleo juvenil impulsado comprometido llevado a cabo por el presidente de Valcárcel yo sé que cuando le nombro a Valcárcel le nombro a la bicha pero que le vamos a hacer cuando hablen de carga fiscal tengan en cuenta a los emprendedores que son los que crean tanto empleo aquí también se ha puesto en marcha una ley de emprendedores por el presidente de Valcárcel y por el partido popular y el grupo popular que son los que por tanto crean empleo y que por tanto esta región ni este país puede permitirse cargas disuasorias para que quienes están llamados a generar empleo a generar riqueza sean penalizados tengan en cuenta todo eso termino señor presidente esta coalición de perdedores porque han sido perdedores ya la hemos visto muchas veces en este país la hemos visto en Cataluña la hemos visto en Andalucía y ya hemos visto cuáles son las resonancias de esta coalición que hoy hemos visto escenificarse aquí vamos a ver si aceptan el guante que les hemos lanzado pero me quedo con un final Antonio Machado decía le canto a mi copla le canto a mi copla por a por mi quien por mi camino va le canto a mi copla a por mi a por a quien por mi camino va el camino del PSOE se ha dibujado esta mañana las palabras de la portavoz socialista han dejado claro cuál es el camino por el que va el que se refería al poeta ha hablado de que no hay ilusión ni futuro esa es la diferencia ellos no tienen ni ilusión ni futuro nosotros tenemos ilusión futuro ganas de gobernar y ganas de seguir sacando a la región de Murcia de la crisis y del lío en el que estos señores nos metieron muchas gracias señor consejero tiene la palabra muchas gracias